Un humilde homenaje para toda la gente dorada, ¿cómo dice? Si viene el fin de semana, todo adorado, vamos a ver Ya está todo preparado, el copo y el tapo para salir Dale chato, que te vas a aguantar, quedo dentro de tu corazón Saltando, cantando, prendidos a los tapos, dejamos el altar Dale dorado, dorado, dale dorado, dorado